¿Cuáles son los que ya planteamos? Pues, digo, no quisiera poner las prioridades que las tiene. Ahorita nosotros lo que le puedo comentar es que venimos en este foro a ofrecer los programas y servicios del banco a los municipios, sobre todo para fomentar la infraestructura. Tenemos algunos adelantos de recursos que creemos que les van a ser muy interesantes a los municipios porque está prácticamente parada toda la obra municipal, ¿no? ¿Ante la situación qué beneficia del Estado del Banco? Bueno, bueno, bueno. Es un manejo muy responsable. Las finanzas y los municipios, por ejemplo, de un programa de adelanto de recursos pueden tener un alcance de 300, 400 millones de pesos solo para municipios. Y próximamente ya hay una autorización de un financiamiento para inversión pública productiva del Estado donde estaremos muy activos. ¿Cuáles son los beneficios para los municipios de completar una deuda? Bueno, no es deuda. Lo que nosotros les vamos a comentar ahorita es un adelanto de recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, el FAIS. Y es un adelanto. Lo que van a recibir mensualmente les podemos adelantar y termina la administración en cero, prácticamente. Depende del municipio. Depende del municipio, pero hay municipios que pueden tener un alcance de, por ejemplo, Tepehuanes alrededor de 10 millones o Tamazula puede ser más, 30, 40 millones. ¿Cuál es la capital? En este caso, este programa es por grado de marginación. La capital no es, quizá tiene un alcance menor. No recuerdo la cifra exacta, podrían ser 20 o 30 millones de pesos. Es proporcional a los grados de marginación estos programas de adelantos de recursos de infraestructura social. Ahorita los vamos a comentar, si les parece. ¿El financiamiento puede ser una herramienta para el tema del crecimiento económico? Sin duda. Sin duda, sin duda lo es. Desgraciadamente se ha satanizado por el mal uso, pero un financiamiento bien utilizado es eso. Y la ley de disciplina financiera ya controla y no hay margen de que no se invierta sino en inversión pública productiva. Y visto así, pues es una forma de crecer. ¿Por qué tanto los municipios o los estados son responsables de sus deudas o del déficit? Por supuesto, completamente. Y cada vez son más responsables. Gracias.